Hola, ¿cómo están? Yo soy la chef Sumare. El día de hoy haremos unas riquísimas mini pizzas para Halloween. En esta fecha especial haremos estas pizzas temáticas para decorar nuestra mesa y así tener una linda fiesta con un riquísimo snack para compartir con toda la familia, amigos, niños. Todos quedarán encantados y fascinados. No sabes lo fácil y rápido que las puedes preparar. Te invito a ver los ingredientes. Y usaremos masa hojaldre, salsa de tomate, queso mozzarella, jamón, huevo, aceituna, pimienta, sal y orégano. En una fuente colocaremos papel manteca, al cual le hemos puesto un poco de aceite en la parte inferior. Como ven, acá tenemos las masitas que están separadas por un plastiquito. Así viene la presentación. Estas mini pizzas tendrán un tamaño aproximado de 12 centímetros. Pueden hacer la cantidad que ustedes gusten. Acá las colocamos y le estamos echando ahora un poco de salsa de tomate. Esta es una salsa de tomate espesita, está buenísima. Vamos a colocarle a todos una cucharadita aproximadamente. Si les gusta ponerle más tomate también lo pueden hacer. O si desean ponerle menos. Y a esa decisión de cada uno de nosotros. Tratemos de no llegar a los bordes. Acá me había olvidado de pinchar la masa para que no se nos hinche. Pero lo vamos a pinchar solamente en la parte central. Porque igual queremos que los bordes levanten un poquito. Esta masa hojaldre la pueden comprar ya preparada. O si desean la pueden hacer en casa. No hay problema. Hay que buscar también a veces las cosas más fáciles. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal a cada una de las mini pizzas. Luego le ponemos un poquito de orégano molido. Para darle ese saborcito a pizza delicioso. Le colocaremos el queso mozzarella ralladito. Y luego le vamos a colocar el jamón que está cortado en tiritas. Haremos esto con todas las mini pizzas. Si desean acá en el rellenito también le pueden poner tocinito picadito. O alguna cosita adicional que se les pueda ocurrir. No hay ningún inconveniente. Va a quedar igual riquísimo. Ahora le vamos a agregar un poquito de pimienta negra. Una de las masas que nos sobró. Vamos a cortarla en tiritas. Para luego utilizarlas para cubrir las mini pizzas de Halloween. Vamos a asemejar unas momias muy escalofriantes. Acá con la mano bien limpia. Vamos a poner un poquito de agua. En el borde de cada una de las mini pizzas. Para poder pegar la masa. Que les comentaba hace un momento. Lo mejor es hacerlo con la mano. Porque si lo hacen con una brochita. Van a jalar mucha de la salsa de tomate que está ahí. Con cuidado traten de no tocar mucho la salsa de tomate. Para que no se corra. Ahí pasó un pequeño accidente. Por eso se corrió. Bueno. Acá están las tiritas. Ya las estamos colocando. Estamos asemejando las momias. Muy escalofriantes. Que normalmente se ven en esta época. De fiesta. De Halloween. Esta fiesta es una fiesta muy comercial en todo el mundo. Coméntenme ustedes desde qué país nos ven. Ustedes la celebran. Se divierten. O bueno. La dejan pasar. Nosotros por acá a veces la celebramos. Con los niños más que nada. Es un momento de diversión. De relajarse. De que les inviten muchos dulces. Y de ser felices. Así que. A celebrar. Continuamos colocando las tiritas. Estamos asemejando estas momias. Muy escalofriantes. No saben a los chicos como les encanta. Les parece muy ocurrente. Algo increíble. Ahora. Hemos cortado las aceitunas negras. Sin pepa. Y nos estamos asemejando como si fueran unos ojitos. Y a ustedes ahí también le pueden poner lo que deseen. Si no tienen aceituna. Le pueden poner un pedacito de masa. O de repente. No sé. Aceituna verde. O alguna otra cosita. Que pueda asemejar unos ojitos. Unos pedacitos de pimiento. Que se yo. Le vamos a pintar. Por encima. Muy suavecito. Con el huevo batido que teníamos. Acá si estoy usando. Una brochita. Si no la tienen igual. Con el dedo. Lo pueden hacer. Total en casa. Cocinamos así. Vamos con cuidado. Vamos a calentar el horno. A 180 grados. Ahorita mismo. Y las vamos a cocinar. Aproximadamente unos 15 minutos. Van a hinchar un poquito. Van a ponerse crocantes. Deliciosas. La verdad. Quedarán espectaculares. En nuestra mesa temática. Para Halloween. Estas riquísimas mini pizzas. Acá le pusimos una decoración. Muy sencilla. Pero bonita. Y quedaron buenísimas. Las puedes hacer en el horno. Las puedes hacer en la sartén. Como gustes. Si aún no te has suscrito en el canal. No olvides de hacerlo. Activa la campanita. Para que estés al tanto. De todo el contenido que subimos. Te mando un beso. Un super abrazo. Chau chau. Chau chau.